Hola, hola amigos de la oveja, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal Así es, el día de hoy voy a comer una hamburguesa de McDonald's He decidido comprarme una Big Mac Y bueno, va a ser alguna sorpresa yo creo Porque ya tiene mínimo 5 años que no pruebo una de estas hamburguesas La verdad es que cuando yo era niño, adolescente, pues si me gustaban mucho Seguramente influenciado por toda la publicidad Que le hacían a esta comida rápida Esta comida gringa que nos ha invadido en México y en varios países del mundo Pero tiene tiempo que no se me antojaba De hecho, yo creo que influyó que ya no hacen tantas campañas de publicidad Y bueno, hoy vine aquí a comprar algo al súper Y en una tienda Walmart hay un McDonald's Para ser exactos, en Jutepec, Morelos Dentro de la tienda Walmart Y bueno, voy a probarlo Costó 109 pesos Incluye el paquete de 109 pesos Su refresco y sus papas Y bueno, la probé De entrada, la hamburguesa yo no recuerdo que estuviera tan chiquita Y bueno, pues ya, ni modo Se supone que la Big Mac No tiene mucho de Big Tuve que pedir su capsule y una salsa verde Y bueno, que me parece Predomina el sabor obviamente de los pepinillos Un poco de vinagroso el sabor Y bueno, es un pan muy tipo bimbo apelmazado No, no es una buena hamburguesa Yo no sé Yo no sé Yo bueno, más bien Yo sé que hay personas que están Encantados con esta comida Pero Pues ahora solo por Por probar 109 pesos invertidos ¿En qué más los pude invertir? Pues en bastantes frutas y verduras Seguramente varios kilos Ya sea de naranja, de plátano Algunos de sandía Papaya, melón, qué sé yo En algo de carne Sí, tal vez un kilo de alguna carne Sobre todo de cerdo O de pollo Porque bueno, la de res es normalmente más cara Comida rápida Para estar dentro de la categoría Aquí en México te compras Una super torta con 100 pesos Sin problema Bueno, pongamos que sea un paquete de torta y tu refresco Y unas bolsas sabritas por 100 pesos Y te encuentras una tortota cubana Sin problema De milanesa, de jamón De salchicha, de lo que quieras Un alambre Por más o menos 80, 100 pesos Te lo consigues Dos órdenes de tacos Bien Quesadillas Qué más Tlacoyos Sincronizadas Todo O te consigues Es más Una comida corrida completa Con 100 pesos Sin bronca Te la consigues Entonces yo creo que va a ser Debut y despedida Nos vemos Yo creo que en mucho tiempo McDonald's No me sorprendiste Y bueno pues Respeto a quien le guste Pero por lo pronto Yo ya no regreso Hasta la vista Adiós No me sorprende No me sorprende Gracias.